Se rompió, se amarró. Y es que no traje mis 2.500. Yo no traía mis 2.500 y ya no vengo. Tengo que regresar 15 minutos de allá. Tengo que regresar otra vez. Vine por picudas. Bueno, en esta zona vine con la familia aquí en las Palapitas y vine a tirar un ratito por las picudas. Estoy aquí con mi hijo, voy a pescar un ratito. Quédense a ver el video. Gracias. 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 Gracias.